Voy a mostraros mi colección de antigüedades y os voy a mostrar esta extraordinaria escultura que simboliza la música. Escultura adquirida en Estella, en Navarra, y una pieza fabricada en Francia, ya que en Francia y en París concretamente había muchos talleres de fundición donde se realizaban estas esculturas que estaban dedicadas a decorar las casas de familias burguesas y adineradas. Al lado he colocado dos jarrones de cerámica de barrotín de estilo agnubo adquiridos en San Sebastián, con una paleta de colores deliciosa y con esa inspiración en la naturaleza que es típica del agnubo. Espero que hayáis disfrutado de estas piezas maravillosas y hasta otra ocasión. Adiós.